Queridos amigos bienvenidos a este nuevo vídeo como les había dicho me encuentro en el mercado chatuchak pero hoy vamos a dividir este vídeo en varias partes para no hacerlo tan largo ahora me encuentro en el sector de los animales a ver cómo les explico acaban de ver animales que en otros lugares del mundo están prohibidos está prohibida su comercialización su tenencia el mascotismo pero bueno acá es completamente legal esto está en un mercado público donde está la policía cuidando o sea que es algo de lo más común no con este vídeo no pretendo entrar en una polémica si está bien mal comprarlos venderlos tenerlos nada de eso simplemente mostrarles otro otro sector de este mercado y otras otras costumbres así que si me acompañan van a ver animales por ahí exóticos animales mascotas más comunes así que acompáñenme los invito a esta visita a este sector del mercado realmente es interesante después bueno están cada cual sacarán sus conclusiones pero muy lejos está de la intención de este vídeo general algún tipo de polémica los invito a compartir conmigo vamos a pegar una recorrida ya tenemos un local que se dedica a decoración y alimentos de animales de acuario más precisamente acá tenemos gatos variedades que yo sinceramente no vi nunca colores raros como pueden ver bueno ahí vemos otro más raro todavía acá vemos gatos creo que son siameses esos ahora vamos a ir acá les voy a mostrar peces beta que tienen una larga tradición en el país con la cría de estos peces son peces que antiguamente se los usaba para riña como en otros países se apuesta con las peleas de otros animales aquí lo hacían con los peces por eso pueden ver que están separados que están solamente hay uno por por acuario porque no se los puede juntar pelean hasta que uno muere así que por ese motivo se los tiene separados hay unas variedades realmente increíbles hay mucha genética puesta son alucinantes son parecen dibujos parecen pinturas acuarelas increíble la calidad y ahí arriba pueden ver porque con estos peces se compite por por calidad ahí arriba pueden ver los premios obtenidos por esta gente bueno la verdad que los colores estos no los había visto nunca son increíbles puede ser redundante pero es una cosa maravillosa tenemos completamente blanco estos colores así no los vista más parecen no parecen reales gran variedad vamos a seguir con el recorrido por el mercado porque es realmente grande y si les muestro todo no vamos a terminar más y por mí fuese me quedaría una hora mirando estos bichitos porque son realmente increíbles ahora vamos a ir algo un poco más exótico en este local podemos ver tortugas de agua están afuera en varios tamaños aquí alguna especie de lagarto a ver si si lo puedo tomar bien acá tenemos hamsters, ratones conejos conejos hay muchísimas muchísimas una gran variedad muchas especies que yo sinceramente no conozco y acá tenemos serpientes estas creo que son pitón bola pero con variaciones genéticas como pueden ver hay distintos colores tonalidades en cada recipiente hay una y distintas entre sí hay blancas, hay más claritas, más oscuras y seguimos con el recorrido acá tenemos acuarios plantados esto es una modalidad muy difundida entre los acuaristas más experimentados porque requieren de un altísimo cuidado de parámetros del agua de oxígeno ya tenemos plantas carnívoras que también requieren los acuarios son perfectos recrean un paisaje subacuático de una manera increíble acá vemos otro con flores carnívoras naturales una cascada una maravilla acá podemos ver pequeñas gambas son muy muy chiquititas no llegan a dos centímetros acá tenemos uno con una que simula que simula una catarata increíble increíble acá variedad de plantas y más abajo las mismas gambas que les había mostrado creo que más pequeñas aún hay una cantidad hace un tiempo que se empezaron a hacer más popular su cuidado acá podemos ver otra catarata simulada bajo el agua con peces y más gambas estas y son más pequeñitas acá podemos ver peces marinos no entro al local porque muchos se ponen un poco mala onda cuando cuando uno entra con cámara acá vemos reproducido un arrecife de coral con peces payaso y gusanos plumero acá tenemos otro fondo rocoso también reproducido acá tenemos más pitones bolas bueno a ver si si se puede apreciar esta porque tiene el fondo blanco también pero completamente blanca y acá hay con mezclas de colores hay con mezclas de colores si alguno conoce más me puede asesorar e informarme si son productos de de la genética de cruzas yo la verdad que desconozco acá vemos más acuarios en acuarios hay muchísimos hay mucha variedad de peces de agua dulce peces de agua salada agua fría tropicales bueno gracias exóticos acá vemos tortugas de tierra que en mi país por ejemplo están terminantemente prohibidas para su venta hay unos lagartos que parecen lagarto monitor o barano pequeño la verdad que no sé qué son y acá hay unos lagartos de un tamaño considerable tiene muchos animales esta gente a ver si puedo mostrarles más en detalle lo que hay tiene iguana verde bueno y acá unas serpientes enormes pongo que pitones creo que nos apagaron la luz para que no hagamos imágenes bueno a ver si puedo piratear unas imágenes porque dicen que no sea foto pero quiero que vean el tamaño de estas tortugas porque son imponentes efectivamente ahí volvieron a prender las luces de donde estábamos grabando hoy la cámara los incomoda un poco acá podemos ver el tamaño de esas tortugas gigantes ahí hay una especie de como puma no sé qué es arriba un carpincho lo que para nosotros es un carpincho capibara y los carteles de no foto en todos lados o en muchos de los lugares estos lugares que venden comida accesorios todo esto no tienen historia pero hay lugares que venden ciertos animales que no permiten que se los fotografía acá tampoco acá también hay cartel de de no fotografiar esto es todo un laberinto entre tantos pasillos que van que vienen uno no sabe ni donde se encuentra acá venden sistemas de filtrado para para estanques y para acuarios todos los acuarios cuanto más sofisticados son necesitan mayores tratamientos para el agua y más requisitos para el mantenimiento aquí hay terrarios con hormigas hay terrarios con hormigas sinceramente yo no entiendo de esto pero bueno tiene que haber gente que entiende y que lo disfruta hay otra cual arañas enormes tortugas distintas variedades de tortugas de tierra algunas parecen dibujadas Hay serpientes, hay gran variedad, tenemos una tortuga, leopardo, roedores de todo tipo, acá hay conejos también de distintas variedades y tortuguitas de agua. Hay una gran variedad de filtros y elementos para el mantenimiento de los acuarios. Tenemos bombas, mangueras, piedras difusoras, hay de todo, hay gran variedad. Comida también, podemos encontrar lo que quieran e iluminación. Ya hay más casas para los animales. Aquí hay una tienda de gatos. Pueden ver ahí una variedad importante. Acá estos perritos. No sé qué raza son, desconozco. Yo. Grandes, muy grandes. Elementos para la peluquería canina. Bueno, de todo. Muy pro. Establecimientos que se dediquen a eso. Todo tipo de cortadoras, máquinas. Tenemos exoterra, así que me imagino que va a haber animales exóticos. Más serpientes, más tortugas. Como les decía, cuando empezamos el video, hay muchísimos animales que estamos viendo en este video que en otros países sería impensable comprarlos. Bueno, acá hay un mega conejo gigante. Es enorme. Enorme. Acá hay otros despeinados. Más perros. Más perros. Acá hay otro de esos conejos enormes. Pero es realmente grande el conejo. Realmente grande. Acá tenemos moda, accesorios para nuestros amigos de cuatro patas. Acá tengo que llevar un regalo para Polo, que me está esperando. Acá tenemos más perritos. Todas razas. Estos están con la billutería durmiendo los tipos, tranquilos. Acá tenemos collares para nuestra mascota, pero collares para producirlos con la billú. Acá hay más cochecitos de los que les estaba mostrando. Los cochecitos que sacan a pasear a sus perros con ventiladores a pila. Salen muy instalados. Bueno, salimos de los animales y nos encontramos con cosas de madera. Esto es así. American Bully, dice este local. Local. Este loco como mira. Acuarios y accesorios para acuarios. Lo que se puede apreciar es que en todos lados hay mucha tecnología para mantener en condiciones los animales y los ecosistemas que uno pretenda recrear. Estos serpientes, serpientes grandes hay acá. Acá hay una tortuga de caparazón blando. Tortuguitas chiquitas. Y acá súper chiquitas. Hay una gran variedad de mochilas también para transportar a nuestras mascotas. Y acá están los ventiladores que les comenté que usan en los cochecitos. Acá hay juegos para gatos con plumas. Acá tenemos unos peces de agua fría realmente imponentes por su calidad. A ver si por el reflejo de la cámara se alcanza a apreciarlos, pero son increíbles. Acá hay más peces, tortugas. Y acá nos encontramos con peces de estanque. Famosos koi japoneses. Preciosos, enormes. Acá hay de los mismos tipos de peces, pero más chicos. Una amplia, amplia variedad. Acá tenemos más. Como pueden ver los negocios son grandes. Bueno, este estanque es grande. Con peces enormes. Miren el naranja ese y el naranja y blanco. Son gigantes. Bueno, acá encontramos muchísimos acuarios. Mucho, mucho. Miren la calidad de este acuario. Con gambas. Y un beta rojo. En todos los tamaños, todos los colores. Los colores. Las variedades. Las variedades. Las plantas. Para los acuarios plantados que les mostré hace un momento. Acá estos peces son increíbles. Los colores. Acá tenemos algo de peces loros de agua dulce. O sea, que es muy importante. Depende de como las llames en tu país. Tienen distintos nombres. Bueno, en peces hay también. Lo que quieran. Lo que quieran. En tamaño, en colores. Acá hay peces discos. para acuaristas más avanzados porque tienen unos requerimientos mayores para su cuidado Acá hay rayas una araguana grande alimento congelado para los peces miren lo que es este acuario increíble con más peces loros de agua dulce peces y más peces como les dije antes de lo que quieran miren la cantidad que contiene este acuario miren el tamaño de esta tortuga vamos a aprovechar ahora a filmarla mientras nadie me dice nada son increíblemente grandes acá están ya un poquito más chicas pero igual son enormes aquí tenemos iguanas en esta zona las cámaras no son bienvenidas así que hacemos un paso rápido bueno, miren lo que es este acuario estos peces supongo que son que se venden ahí hay camarones de agua dulce supongo que esos peces eso que están cargando en esa bolsa son gusanos así que efectivamente ese negocio esa tienda es de alimento para animales acá vamos con más exóticos las tortugas blancas acá tenemos arañas, gecos, serpientes, iguanas esta es como la que tenemos en Argentina aquí tenemos estos cerditos de Vietnam que se los usa mucho para mascota ¿qué pasa? ¿qué pasa loco? ¿qué pasa loco? hay petauros, una especie de ardillas hay animales que están en pésimas condiciones tanto de hábitat como de salud a simple vista se los pueden notar estos animales bueno, pero es lo que hay como les comenté al principio del video es mostrarles otra realidad de Tailandia unos ratoncitos muy chiquitos no se que son bueno, acá se mezcla todo porque como verán también hay cultivo de interior que ahora es legal aquí en Tailandia aquí tenemos iguanas bueno, miren como se venden los peces en lotes estas bolsas tanta cantidad de peces tiene un precio ahí pueden ver todo tipo de peces se los vende de la misma manera acá tenemos tortugas de muchos tipos bueno, acá tenemos gallinas de distintas razas cacatúas unos loros increíbles por su colorido que pasa? aquí hay loros grises de loros con rosa estos loros son de criadero estos loros son con anillos no son sacados de la naturaleza de su hábitat tenemos tortugas de todo tamaño son negocios realmente grandes de acuarios podemos ver podemos ver tortugas de todo tipo y tamaño hasta minúsculas cangrejos troncos para la decoración ostras más tortugas piedras más peces y peces y peces y peces está en la vereda del 7-eleven que siempre se arman negocios en este caso los negocios son de de animales tenemos gran variedad de peces están puestos en estas conservadoras y con suministro de aire bueno, acá tenemos bastantes animales de agua dulce algunos conozco, otros no pero vemos que hay unas rayas una especie de morenas está todo en bolsa cangrejos podemos ver más hay peces de aguasalobre bueno, miren el tamaño de esta tortuga pobrecita se quiere mandar a mudar vean que es interminable la cantidad de puestos y de de animales accesorios tecnología en cada uno de estos pasillos también hay más más locales parece que si me meto en todo sería interminable este vídeo acá tenemos acá tenemos grillos que se venden para alimentos de otros animales acá tenemos langostas langostas de agua dulce en distintos colores estas tortuguitas del tamaño de una moneda peces globos decoración de todo tipo empezamos de nuevo con conejos pájaros se ven muchos loros se ven y se escuchan muchos loros a ver si en el fondo se los puede escuchar en el fondo del vídeo los loros pichoncitos vamos a ver me quiere comer la cámara este amigo no loco no se come eso no se come eso loco miren lo que es este ejemplar de agua dulce es enorme enorme queridos amigos después de otro largo recorrido por este imponente mercado de bangkok lamentablemente nos ganó la noche así que seguiremos mañana con otra parte del mercado es hora de ir a descansar y los espero los espero en el próximo capítulo para terminar de conocer este mercado o lo todo lo que pudimos filmar si todavía no estás suscripto te invito a suscribirte nos vemos pronto gracias y y y